55 viviendas allanadas, 31 detenidos, tras 18 meses de investigación, así caía la banda de los misbet, que dominaba la vía San Luis de Maipú. Con potentes herramientas PDI entró a las casas, la mayoría estaban blindadas. Además de encontrarse un importante sistema de vigilancia cerrado, en su interior habían drogas, armas, municiones y más. Drogas que tienen un avalúo de 60 millones de pesos, donde además se logró la incautación de 9 millones de pesos en dinero efectivo, vehículos y armamento. Pero eso no era lo único. Dentro de los detenidos se encuentra una persona de profesión abogado, quien realizó su práctica profesional en un momento determinado en la fiscalía. En las diversas escuchas telefónicas logramos determinar que mantenía contacto con uno de los blancos investigativos y que a través de estos contactos y de contactos personales, él le prestó de alguna forma, algún tipo de, en comillas, asesoría. En definitiva lo asesoró en orden a la cantidad de droga que tenía que mantener en su domicilio para los efectos de solamente ser imputado a título de consumidor y no de microtraficante. Por eso la droga que poseían realmente podría ser más de la incautada. Desde la Fiscalía Oriente, donde ejerció el abogado detenido, señalaron que realizó su práctica en julio de 2023 a enero de 2024. Y que luego trabajó en distintos reemplazos en cargos administrativos, desde abril al 22 de octubre de este año. Sí, hasta este mismo martes fue parte de la Fiscalía. Miembros de todos los escalafones del clan delictual cayeron, incluso su líder, Lisbeth, el nombre de la banda era en su honor. Ella fue detenida en Yayay, vivía una cómoda vida gracias a su ilícito negocio de drogas. Logró adquirir bienes muebles como vehículos, como también inmuebles, incluso de recreo en parcelas donde construyó casas con bastante lujo. Hoy los vecinos dicen dormirán tranquilos, temen hablar en cámara, aseguran que estos delincuentes eran amos y señores del barrio. Todos les temían porque incluso serían autores de homicidios. En el principal lugar de venta de esta organización ocurrió un homicidio, producto precisamente de conflicto entre bandas reales. Es cosa de revisar su safe y este grupo de imputados es continuamente denunciado a través de esta plataforma como autores de distinto tipo de balaceras, las cuales en definitiva causan daño no tan solo a la propiedad, sino que en algunas ocasiones a la propia integridad de vecinos. No se descarta que las llamadas balas locas que hirieron e incluso mataron a vecinos sean producto de sus enfrentamientos. Está por acá. Exacto. Entra por ahí, nosotros viramos con la camioneta, entró por ahí y salió por la puerta del copiloto. Balas mal llamadas, perdidas, que incluso han afectado a los niños del barrio. Caminó a la casa de sus abuelos escuchando música cuando comenzaron los disparos. Agustina recibió uno en el tórax y otro en el cuello. Murió en los brazos de su papá. Todos los detenidos de esta banda enfrentarán a la justicia el lunes. Tras la operación Reconquista, esta villa hoy se llena de esperanza.